¿Qué está? ¿Qué está? Wambieni, wale mkweha, utawala, umekwisha Wambieni, wale wagiza, utawala, umekwisha Nimeshimama kwa mandaka, natangaza, umekwisha Wajue, mene mene tekeli, taperesi Mungu ame ukomesha, ufame wao Walizani wakaweza, wameanguka Tena wamerudinyuma, wamejificha Sababu mimi mfome, ni natawala chuyanti Mungu ame ukomesha, utawala, umekwisha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!